Hola amigos, esto es Cocina el Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Si quieres ver esta receta en inglés, clica aquí o a la caja de información donde puedes encontrar el link. Hoy vamos a aprender a preparar un pollo en pipián blanco, van a ver que cosa tan sabrosa. El pipián blanco se hace a base de ajonjolí, que vamos a requerir tres cuartos de taza y también una taza de almendras. No tienen que anotar nada, recuerden que al final del video les dejo la liga para que puedan imprimir esta receta. También vamos a requerir seis piezas de pollo de la que ustedes prefieran, una ramita de perejil, dos pimientas gordas de estas negras, dos dientitos de ajo, media cebolla, un cuarto de taza de aceite de oliva, un poco de sal para sazonar, una cucharita, cucharita y media y eso es todo. Primero que nada, cosemos las piezas de pollo en una olla honda con suficiente agua junto con la media cebolla, los dos dientes de ajo pelados, la rama de perejil, las pimientas negras enteras y sal durante 20 minutos o 30 minutos hasta que estén bien cocidos. Retiramos las piezas del pollo y reservamos. Ponemos a remojar las almendras en agua caliente durante 5 minutos, las pelamos y las dejamos secar por unos minutos. Tostamos las almendras peladas y el ajonjolí sobre el comal o un sartén a fuego bajo, dando vuelta con la ayuda de una pala para que se tuesten, cuidando que no se quemen. Retiramos y reservamos. Molemos en la licuadora las almendras tostadas con el ajonjolí y dos tazas de caldo de pollo hasta obtener una salsa. Sofreímos la salsa molida en una sartén con un poco de aceite de oliva sin dejar de mover. En cuanto hierva, bajamos la flama, agregamos 3 tazas más del caldo de pollo y las piezas de pollo. Dejamos hervir unos minutos más y servimos caliente. Pues así de fácil es preparar este pollo en pipián blanco. Vamos a ver qué tal nos quedó de sabor. Ahorita les digo. Qué barbaridad. Qué cosa tan más deliciosa este. Es que la almendra le da un sabor increíble. Si les gusta la receta, manita para arriba. Les dejo la liga para imprimir esta receta en Cocina y Comparte.com y para seguirnos aquí en Cocina al Natural. Gracias, buen provecho. Hasta la próxima.